Le voy a decir algo claro y contundente. La campaña de la que se nos ha estado señalando es la que se hace en el exterior. En el exterior nosotros no tenemos jurisdicción, no podemos controlar a youtubers y esas cosas que están en el exterior. ¿Para qué le voy a estar diciendo más cosas? Sobre el tema de la campaña en el territorio nacional tenemos 21 casos que se nos han denunciado. Hay una comisión de gente del tribunal que la integran y conocedores del tema de publicidad y de periodismo y ellos están haciendo los análisis que luego nos pasan. Oímos la opinión de la jurisdiccional y nosotros como colegiados vamos a tomar determinación sobre eso. Y ahí en realidad la propaganda electoral empieza el 3 de octubre. El 3 de octubre empieza, si no me equivoco, para diputados y para la presidencia. En enero, en los consejos. Lo que ellos quieren. Otra pregunta, magistrado. ¿Cuántos organismos han confirmado ya observadores internacionales? Usted decía la Unión Europea. Mire, ya la OEA, el día de hoy recibió una carta que van a mandar su misión de observación electoral. La Unión Europea también nos ha dicho que nos va a mandar, como lo hizo en el 2021, un equipo de expertos electorales y conocedores de informática para que vengan a observar el proceso. Tenemos a UNIORES, que es la Unión Regional de Organismos Electorales, que también nos manda su grupo de observación. Tenemos a UEBA, la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales, que también nos va a acompañar en el proceso. Y además, nosotros hemos abierto el tema de la observación electoral, que es tan importante, porque esa es otra auditoría más, que se le va a hacer al proceso electoral para todos aquellos organismos que tengan interés. Nada menos este día tenemos una reunión con la Fundación UNGO, para que vamos a hablar sobre el tema ese de la observación electoral y vamos a estar abiertos a que vengan a observar el proceso. Nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada, como lo hicimos en el 2021 a este organismo colegiado, le va a responder a la población. Compañero, solo para preocupar el tema de los plazos de propaganda, para que los tengan... Ahí se los das. Yo le quiero decir algo y seriamente. Yo no puedo dar o atender recursos que no tienen razón de ser. Porque hasta ahorita no hay ninguna solicitud de candidatura presidencial, nada más que la del FMLN. Y ahí nadie ha presentado nada. Entonces, ¿cómo vamos a estar resolviendo recursos de algo que no existe? Yo quisiera que seamos serios. Seamos serios. Ahorita solo el FMLN ha presentado candidatos. Tenemos al 26 de octubre para que los distintos partidos presenten su fórmula presidencial. En ese momento podemos decir y explicar el por qué o el por qué no se acepta una candidatura. Bueno, muchas gracias compañero. ¿Cuántos candidatos están inscritos? Porque también está abierto el plazo para diputados. ¿Cuántos están inscritos y qué... Todavía no se han presentado candidaturas para diputados. Este día nos informó el FMLN que va a llegar a inscribir una planilla de la libertad. Pero todavía no hay ninguna candidatura inscrita. Tenemos hasta el 26 de octubre, tanto las presidenciales como las de candidaturas para diputados. Para que la población pueda tener claro qué se evalúa para poder permitir la inscripción y qué podría impedir. Los requisitos que señala la Constitución y el Código Electoral. Háblase de partidas de nacimiento, solvencias, finiquitos de corte de cuentas, finiquitos de cuotas alimenticias, que no se le debe alimentos a menores. Es una cantidad que están señaladas en la Constitución y en el Código Electoral. Si las elecciones fueran mañana, la magistrada usted decía que ya tienen el 86% de los centros de votación listos y más de 9.500 equipos técnicos. Tenemos 9.500 equipos técnicos para utilizarse en los centros de votación, que fueron los que compramos en el 2021, ya los tenemos listos para volverlos a utilizar. Y los centros de votación tenemos el 86% que equivale a entre 1.390 a 1.400 centros de votación. Tenemos un faltante como de 200 o 175 centros de votación. Acuérdense que están remodelando unas escuelas, había 70 escuelas que están remodelando el gobierno. Y si no están a tiempo, pues vamos a tener que adecuarlas en otros lugares, como lo hicimos cuando nos quedamos sin el CIFCO, porque se instaló el Hospital El Salvador, entonces ocupamos el Boulevard de Lipón. Magistrado, una última pregunta en ese tema de la empresa que va a fiscalizar el voto en el exterior. Bueno, el día de ayer se adjudicó en el organismo colegiado el tema de la auditoría a una empresa que es la que llegó a ofertar a Volpro. Todas estas compras, todos estos servicios se han hecho a través de Volpro, de la Bolsa de Productos y Servicios. Y hasta el día de ayer ya podemos decir que ya tenemos auditoría para la elección. También el día de ayer recibí una nota, si ustedes se recuerdan, tuve que ir a México a ver si conversaba con algunas universidades, instituciones educativas, que tuvieran experiencia en esto. Y el día de ayer recibí una carta de una institución muy de prestigio que sí acepta el hecho de poder apoyarnos como transbitoría. O sea que es una auditoría para el voto exterior, tanto en el remoto como en el presencial. Entonces, yo creo que ya para otra semana vamos a poder estar dando la noticia a la población de que tenemos auditorías contratadas. Bueno, gracias por la empresa que va a implementar el voto en el interior.